Y arrancamos con los cerecitos sabrositos ¡Arriba la mujer de gritona! ¡Eh chula! ¡Hala compadre Paquito! ¡Ándale pues allá para toda la raza que le gusta pistear! ¡No soy ese grito de los borrachos! ¡Eso! ¡Báilo, váilo, váilo! ¡Eso es todo! ¡Eso, eso! ¡Que se va la lluvia de cerveza! ¡La lluvia de cerveza, compañero! ¡No! ¡Yup! ¡Y arriba Santiago Saúl con Pimblan, señores! ¡Eh, sin batería de radios, eh! ¡Eh, sin batería! ¡Eh, sin batería! ¡Eh, sin batería! ¡El ritmo de Tehuantepec que llevó al salón! ¡No pare! ¡Guerro! ¡Esta, la libertad! ¡Y arriba Los hombres vírgenes! ¡Onde andan las viejas borrachas! ¡Venga mamá! 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 ¡Venga mamá!